La rutina de skin care de Marimar Vega, conócela aquí mismo. Imagina que vas a un spa para dejarte consentir, aprovechas todo el día y decides someterte a todos los tratamientos faciales y corporales que te ofrecen, entre ellos los fabulosos masajes. Ahora imagina que eso lo haces como parte de tu rutina de todos los días y se vuelve cada vez más frecuente en tu agenda. ¿Cómo lo imaginaste? Súper rico, a gusto, delicioso. Bueno, pues esta rutina es lo que hace nuestra protagonista del video de hoy, Marimar Vega, la actriz que es aficionada a las clínicas de spa y del tratamiento faciales. ¿Quieren saber cuál es su favorito? Yo soy el Dr. Enrique Ibarra, médico dermatólogo de My Next Derma y en el video de hoy hablaremos, analizaremos el caso de Marimar Vega. María del Mar Vega Sisto, mejor conocida como Marimar Vega, es una actriz mexicana originaria de la Ciudad de México. Estudió actuación en el CEFAC, la Escuela de Tebe Azteca, y a los 17 años debutó en el teatro, junto con su padre Gonzalo Vega, en la obra Don Juan Tenorio. Su primera participación en televisión fue en la telenovela Enamorate a la edad de 20 años, y en el cine debutó en la producción Amor, Dolor y Viceversa. Marimar Vega actualmente en su repertorio cuenta con más de 15 telenovelas, 11 obras de teatro, 9 filmografías y actuaciones especiales entre series, como Lo que callamos las mujeres, La vida es una canción y Lo que la gente cuenta. Además del talento que heredó de sus padres y de la buena educación que tuvo de actuación, la actriz Vega es una de nuestras mujeres favoritas que le gusta verse y cuidarse y consentirse. Siempre la vemos reluciente, aun cuando está fuera de reflectores. ¿Le han visto su piel? En ocasiones, ella sin pena ni vergüenza se ha dejado ver sin una gota de maquillaje, y déjenme les digo que esta mujer sí que tiene la piel de porcelana, se nota a la perfección que cuenta con una exigente rutina de skin care. Por eso me di a la tarea de investigar más sobre cómo es y cómo se cuida y cuáles son sus secretos y sus tratamientos de belleza. Así que aquí les confesaré todo lo que encontré acerca de su rutina. Sucede que nuestra querida amiga Marimar es aficionada a las clínicas de spa y de los tratamientos faciales que ofrecen, tanto así que ella suele recurrir frecuentemente a ellos. ¿Cuál es su tratamiento favorito? ¿Quieres saberlo? Bueno, primero indaguemos más en el tema de los tratamientos faciales. Recordemos que estos nos sirven para cuidar y tratar nuestra piel de pe a pa. La piel del rostro está expuesta a factores causantes de deterioro como la luz solar o la contaminación del medio ambiente, que se suman al envejecimiento mismo de todos los días. Para combatirlos se usan justamente estos tratamientos faciales que ayudan a mejorar tanto la salud de la piel como su apariencia. ¿En qué consisten entonces estos tratamientos? Los métodos para mantener un rostro perfecto van desde la aplicación de cremas, inyecciones, láser o incluso intervenciones quirúrgicas. Un tratamiento facial consiste en una variedad de procesos o procedimientos no invasivos, es decir, un procedimiento sin hacer uso del bisturí. Al contrario de los tratamientos con cirugía, los tratamientos que son faciales se aplican directamente sobre la superficie del rostro, lo cual es menos costoso y menos invasivo y los resultados son mucho más naturales y agradables a la vista. La realidad es que son muchas las razones para aplicarse un tratamiento facial, ya sea para mejorar la apariencia de la piel o para tratar un mal severo. Y esto en cómo nos ayuda. Una parte importante de un tratamiento estético facial son los cambios favorables en el tejido de la piel. Estos van desde embellecer el rostro hasta devolverle a tu cara la frescura perdida por el paso del tiempo. Es por eso que algunas actrices, si no es que la mayoría, acuden a estos tratamientos para lucir jóvenes, bellas, radiantes, hermosas, como es el caso de Marimar Vega. Bueno, ahora existen diferentes aplicaciones de tratamientos faciales, pero aquí te voy a mencionar las que más se usan en las clínicas de spa y sirve que sacamos a relucir también de las que Marimar es súper fan. Dentro de estas clínicas se utilizan las aplicaciones que limpian a fondo el cutis. Una de las técnicas más comunes es el peeling facial, que consiste en la eliminación de las células muertas superficiales, sobre todo con algunos químicos específicos. Están también los productos como exfoliantes físicos o químicos que retiran las células muertas de la piel y eso se puede hacer mediante diferentes técnicas y pueden ser desde muy profundos hasta muy superficiales. Los productos revitalizantes son otra opción para aumentar el brillo de la piel, sobre todo cuando está maltratada por el sol. Y por último, las mascarillas faciales para conseguir unos resultados increíbles en cuanto a hidratación. Existen muchos tipos de mascarillas para conseguir resultados específicos, ya sea luminosidad, hidratación, nutrición, calmantes o reducir pequeñas marcas de acné. Otra de las aplicaciones que utilizan son las que remueven las células. Para estos casos acuden a la limpieza de los poros con vapor para eliminar los restos de células viejas que a su vez contribuyan al taponamiento de los poros. De esta forma se eliminan tanto las asperezas como la opacidad y la obstrucción folicular. Si bien la actriz no ha confesado directamente cuál es el tratamiento que más le gusta, sin embargo en ocasiones la hemos visto promocionando algunos productos tecnológicos para el rostro. Entre ellos, un aparato que hace un lifting facial que ayuda a restaurar la luminosidad y la tensión de la piel, así como la hidratación, la firmeza y la reducción de las líneas de expresión. Por lo que haciendo un análisis más profundo, su tratamiento facial preferido es... El hidrafacial. El hidrafacial es uno de los tratamientos que se ha puesto más de moda y en boga porque hace diferentes cosas. Primero, mediante algunas sustancias como líquidos específicos van a remover las células muertas, pero también van a hacer un efecto exfoliante y un peeling superficial. Todo esto hace que el hidrafacial sea uno de los tratamientos non plus ultra del momento. Es uno de esos tratamientos que sí o sí debes realizarte alguna vez en tu vida para tener esa piel espectacular. La ventaja es que no duele, no lastima, genera una exfoliación constante y deja tus poros súper limpios, como si hubieras vuelto a nacer. Lo que sí les puedo decir es que Marimar Vega acude a clínicas spas para realizarse este tipo de tratamientos, pero también lo puedes hacer con tu dermatólogo favorito. Lo que yo te recomiendo es que si tienes dudas de qué tratamiento realizarte, o sobre todo qué rutina de skin care puedes tener para tu tipo de piel, visítanos en la aplicación de Mynex Derma, donde ya contamos con más de 25 mil pacientes súper felices con los diversos tratamientos y los diferentes médicos que estamos al pie del cañón todos los días dando consulta de forma virtual. Solo descarga la aplicación y pon el código DERMAEMND para que obtengas un súper descuento en tu primer consulta y poderte ayudar con todos esos tratamientos que quieres realizarte. Yo soy el Dr. Enrique Ibarra, médico dermatólogo de Mynex Derma. Cuida tu piel, ponte protector solar y sobre todo recuerda que la rutina de skin care es para pieles sanas. Si ya tienes alguna enfermedad, por favor ten en cuenta que lo mejor es que acudas con tu dermatólogo de confianza. Nos vemos hasta el próximo análisis de los famosos para seguir hablando de su piel.